Ya estamos de regreso y bueno, le cuento que Farruko le rindió homenaje a Bob Marley con Rasta Reggae. Esta canción que bueno, forma parte de la banda sonora oficial en versión deluxe de la esperada película biográfica de Bob Marley. Y bueno, esta se llama Bob Marley One Love. Por su parte, Farruko dijo que ser parte de un proyecto tan icónico como esta película pues ha sido una bendición para él y esa es su canción favorita de Bob Marley. En planes a futuro, Farruko va a estar en la Onda Festival by Battle Rock en California el 1 y 2 de junio, por si lo quiere ver.